Hola Soy un tío que no me conoce ni mi madre Espero que te guste el vídeo Y si es así, suscríbete y dale like Y adiós, espera, por cierto Te tengo que decir una cosa, escucha bien 3, 2, 1, a Bueno, aquí... ¡Opa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un! Que ya hay que pasar a un síndrome de mañana Si estamos en el canal Y hoy vamos a abrir 5 sobres De adrenalin Vamos 5 sobres de adrenalin ¿Por qué se me desenfoca? Espero que os guste el vídeo Como ha dicho el gran Señor que no lo conoce ni su madre Como ha dicho él Y bueno, chao, chao Ahora vamos a abrir los 5 sobres que he comprado Vale, vamos a abrir este Huevara del Deportivo de Árabes Mascarei de El Mallorca No sé si se dice no sé qué De El Mallorca, pero realmente yo le llamo a Mallorca ¡Ey! Un Energy de Aspiricueta De El Atlético de Madrid Bueno, aquí tengo a Van Der Heiden Del Mallorca también Del Atlético de Madrid ¿Sabes? Rafinha Rafinha de Barça ¡Eh! ¡Eh! Rafinha de Barça ¡Eh! ¡Eh! Pecela de El Betis Acuña Del Sevilla Espérate que estoy tapando toda la cara ¡Epa! Diabólicos Chavales, diabólicos ¡Eh! ¡Eh! ¡Cubo! ¡Eh! 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 ¡Un supercrack! Del Sevilla Lo que va aquí Lo que va aquí del Sevilla Espera Está pago otra vez la cara Dios mío Un supercrack No, espérate Todo el tiempo se acuerda Yepa Coque Del Atlético de Madrid Aspiricueta Del Atlético de Madrid Per... Perrone ¿Por qué a todo el mundo le estoy tapando la cara? Perrone de Las Palmas Djene Del Getafe Uy No sé Djene del Getafe Escalante Del Cádiz Real Madrid Escudos Plus Pedri Pedri Pedri, chavales Lo pongo al lado de Rafinha Hombre, por favor Alex Baena Del Villarreal Ignacio Miquel Del Granada ¡Epa! ¡Guantes de oro! ¡Guantes de oro del Real Madrid! ¡Epa! ¡Guantes de oro, tú! César Montes del Almería Zenk Oz Oz Cacar Ya faltan poquitos Robert Tone de la Almería Real Sociedad Normal Luis Rioja de la Almería ¡Guantes de oro! ¡Otro guantes de oro! ¡Otro guantes de oro! Mamar Das Vil Joder, qué nombre más complicado Del Valencia, chavales Del Valencia Lo pongo aquí al lado Atlético de Bilbao Y ahora vamos a recordar cuáles son los especiales Pedri y Rafinha Para mí son especiales porque el Barça es mi club favorito Y me gusta mucho Pedri y Rafinha El escudo plus del Real Madrid Dos guantes de oro De uno de Mamar Dash Billy Del Valencia Y otro del Real Madrid Que es Kepa Un Energy Que es Azpilicueta Un Diablos Con Cubo Y Ollar Y Ollar Zaval No es el mejor supercrack Pero igualmente tengo un supercrack Lo que va aquí Del Sevilla Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle like Suscribiros Y compartir el vídeo a la gente Que lo quiera ver O sea, que le guste este tipo de vídeos Y bueno Y nos vemos en otra Chao, chao Chao